Doctora Avellaneda, ¿usted qué opina de la actitud que está teniendo el tribunal frente a los distintos testigos que están pasando? Más allá de que cuando interroga testigos que se refieren a la situación de su defendido, las partes, ambas partes, podemos pensar que hay una predisposición y a lo mejor logramos así subjetivamente porque nos puede llegar a afectar o no, aunque sea superficialmente en mi caso, con relación a lo vistula, a aquellas preguntas que se formulan, yo creo que el presidente está hablando de dentro de sus facultades y como que ayer lo avaló el propio tribunal al disponer de inferir la situación del testigo Aparicio al final del debate. ¿Usted siente, como decía el doctor Begaciar, por eso se le preguntaba, que en algunos casos es muy duro y en otros no? Yo lo he sentido personalmente en relación a la situación de la actitud cuando preguntó a testigos sobre aspectos que uno tiene por claro, porque conoce el expediente, ¿no es cierto? Y conoce sobre qué finca la actuación de ese testigo en relación a la situación del defendido. Pero a veces lo desacomoda, hay preguntas que aparecen como desacomodadas o desproporcionadas en función de la realidad que uno conoce y que cree que también ha podido conocer al tribunal. Finalmente, doctora Avellaneda, en los próximos días, las próximas semanas hay algún testigo que se refiera a Luis Tula porque uno se podría poner a pensar que hace prácticamente un mes que Tula está sentado aquí junto a Guillermo Luque, pero, digamos, de él no se habla. Por lo que veo, pronto van a aparecer testigos que se relacionan con Tula. Pero no a la supuesta participación de Tula en el hecho, sino a testigos que van a acreditar que Luis Tula en el hecho no tiene nada que ver porque al momento de su comisión estaban en lugares distintos aquellos en que algún testigo travieso, como Muro, lo pone en escena. ¿El hecho de que no se hable de Tula es positivo para la defensa? Sí, por lo menos nos tranquiliza un poco. Nos tranquiliza en el sentido de que no estamos con la tensión que existía en el momento y que aparecían testigos que lo involucraban caprichosamente y antojadizamente. Muy amable. Gracias a ustedes. Chao, doctor. Bueno, vamos, 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 vamos. Gracias. Gracias. Gracias.